Mami 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 Inimpactable Mami 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 El maníaco, el asesino musical Revolú, Revolú en la disco, siente el mambo con tu pena, ya Revolú, Revolú en la disco, me pegáis tu millal, yo quiero verte bailar Revolú, Revolú en la disco, siente el mambo con tu pena, ya Revolú, Revolú en la disco, me pegáis tu millal Lo que pide la nena, se lo doy, que se apura como quiera, mi placera con mi flow Ella espera que yo soy, tú igual, cuando quiera, como quiera, donde quiera, se lo doy Lo que pide la nena, se lo doy, que se apura como quiera, mi placera con mi flow Que te dice que yo soy, tú, tú Me ponigan cómo quitar, con mojera, donde quiera se lo doy Flame a mí, duro, peigo, te llevia de la disco Mami, marca, me revolú al disco Cerca de pamo para la pista, tínate Flame a mí, marca, me revolú al disco Ac cerca de pimo para la pista, tínate Flame a mí, la disco,ena discu... Flame a mí, la disco Siente el mamo con tus venas ya Revolú, Revolú en la disco Mi pegadito humillar, yo quiero verte bailar Revolú, Revolú en la disco Siente el mamo con tus venas ya Revolú, Revolú en la disco Mi pegadito humillar Y se juzgaron Los mejores del barrio Big Man Big Maniaco Kill York El asesino musical El asesino musical